Hola, bienvenidos. Hoy les voy a enseñar a hacer unas transiciones de figuras a partir de tijera. Para hacer estas transiciones no es necesario mucha altura, puedes subir unas dos o tres veces. Lo primero que hacemos es separar tela y hacemos tijera en una sola tela. Después, con esa misma tela, pasamos una vez por la pierna de abajo y agarramos la tela que está suelta por atrás de nosotros y apoyamos el pie izquierdo. Ahí podemos doblar para hacer una figura diferente y luego cruzamos el pie derecho sobre el izquierdo, agarramos la tela con ambas manos y empujamos. Saco la pierna izquierda y dejo la derecha doblada y suelto manos, me quedo ahí. Escalo sobre la tela que está suelta y me giro para llegar a nuestra última transición. De ahí, para regresar, vuelvo a doblar la derecha, puedo volver a soltar manos si quiero y si no, me agarro de la tela que está suelta para sacar la derecha y de ahí ya estoy fuera. Ahora lo voy a explicar en cámara lenta, paso a paso. Lo primero que hacemos es separar la tela. Una vez que haya separado la tela, me pongo en medio de ellas para poder hacer la tijera en una sola tela. Estando en la tijera, le doy una vuelta a mi pierna derecha con la misma tela con la que hice la tijera y agarro la otra tela que está suelta por atrás de mi mano izquierda arriba y derecha abajo. Luego apoyo el pie izquierdo sobre la tela y me giro un poco. De ahí puedo doblar la pierna de abajo para hacer una figura diferente. Luego la pierna derecha la cruzo sobre la izquierda, con ambas manos agarro la tela que está suelta y empujo el pie izquierdo. Luego saco el pie izquierdo y me quedo con la pierna derecha doblada. Y de ahí puedo soltar manos y estoy haciendo una figura. Después escalo sobre la tela que está suelta para poder girar hacia mi derecha y llegar a la última figura. De ahí separo manos, una arriba y otra abajo y puedo separar piernas también. Para regresar, regreso la cadera hacia atrás doblando la pierna derecha. De ahí si quiero puedo volver a soltar manos y llegar a la figura. Y para salir del amarre, me agarro con las dos manos de la tela que está suelta para poder sacar la pierna derecha y listo. Eso fue todo para este video. Espero que les haya gustado y los vean al que sigue. Hasta luego. Hasta luego.